¿Qué onda? Soy Raiza Rebeles. Y yo soy Jera Bendaño. Y bienvenidos una vez más a... El Podcast. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Un episodio que creo que les va a gustar mucho porque ha habido mucha expectativa detrás de este contenido. Y es hablarles un poco sobre nuestra experiencia en... La Casa del Conjuro. ¡Excelente! Ya ni siquiera tenemos que contarles. Estamos perfectamente bien coordinados. No platicamos esto y nos salió a la primera vez. Así es. Y bueno, también quería aprovechar para que les mostráramos un poco sobre cómo es el trabajo de cazadores de fantasmas. Porque bueno, a ver, los pongo en contexto. Y es que Jera y yo pertenecemos a la Sociedad de las Pesadillas. Ya tal vez la han escuchado, tal vez los conocen. O más bien nos conocen. Sí. Este, porque muy probablemente muchos de los que han llegado aquí vienen de mi canal. Claro. Pero para los que no, porque también sabemos que el podcast tiene su propia audiencia, pues nosotros hacemos investigaciones paranormales, contamos historias de terror y así. Qué extraño que llevamos como ya poco más de dos años, tal vez, haciendo esto. Ajá. Y nunca habíamos mencionado eso. O sea, sabes, tal vez hay gente dentro de nuestro público que no saben que somos parte de la Sociedad de las Pesadillas y que hacemos investigaciones paranormales. Sí. Va a ser de que, pero tú para ellos. ¿Qué? No se quieran inventar ahora que son unos investigadores. No, esto es legit. Desde hace años lo hacemos. Sí, ya tenemos rato. Y nunca lo habíamos mencionado aquí. Yo creo que siempre hemos dado por hecho que... Que lo saben. Como que todos los que nos escuchan ya lo saben. Ajá. Porque como tú dices, probablemente vengan de tu canal. Pero probablemente haya gente que no tiene ni idea, ¿sabes? Sí, sí. Y seguramente, este, entonces, si no lo saben, sí, contamos chismes de la cultura pop y por las noches cazamos fantasmas. Entonces, eso hacemos. Nunca habíamos dedicado un episodio justo a todo el tema de cazar fantasmas y así. También yo preparé algo de información extra para contarle a Jera y a ustedes sobre la historia de todo esto de cazar fantasmas. O sea, realmente dijo, voy a investigar esto y voy a dejar a Jera como un estúpido que no sabe del tema porque no le avisé que vamos a hablar de eso. Se quiso lucir. No, pero es que, ¿sabes? Se quiso lucir. A mí me gustó mucho la dinámica que hicimos en el video de Gypsy Rose cuando, por ejemplo, tú tenías una parte de la información que tú no tenías y yo tenía una parte de la información que tú no tenías porque sí se forma una conversación interesante, ¿sabes? Y nos íbamos complementando con la conversación. Ajá, entonces creo que también por eso dije como le voy a dar estas cosas que algunas ya las había, otras las investigué porque no sé, como que esto de lo de cazar fantasmas ha sido un interés mío desde chiquita y no sabía muy bien cómo hacerlo. También por eso quería hacer como este episodio para la gente que está interesada a ver cómo alguien empieza, qué cosas se hacen y cosas por el estilo. Y pues obviamente nuestra experiencia respondiendo también preguntas que pedimos en los popmentarios que, por si no saben, ya tenemos un canal de difusión, solo tienen que ir al Instagram de Jera. ¿Cuál es? Así es, Jera Aver con doble A. Ajá, y ahí tenemos el canal de difusión. No tenemos redes del podcast, entonces en el canal de difusión damos como los avisos y así, pedimos los comentarios y todo. Entonces, pues de ahí sacamos algunas preguntas porque en el contenido de la Casa del Conjuro no tenemos como un espacio para responder preguntas. Digo, no sé si después sí lo vayamos a hacer, si les gusta mucho, mucho lo que les mostramos. Pero va a estar interesante. Ya para este punto, el episodio ya salió en mi canal, el video del Conjuro. Y estas son preguntas de la gente antes de ver ese contenido. Entonces está interesante también ver cómo va a cambiar esto una vez que lo vean, porque creo que les va a volar la cabeza. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Tú hace rato, porque la intro la volvimos a grabar, estabas comentando que nunca te habías imaginado que ibas a ir. Nunca me imaginé que fuera ir a la Casa del Conjuro, ¿sabes? O sea, es de esas cosas que ves en las películas, pero que tal vez nunca piensas, oye, yo podría ir. Ajá, claro. ¿Sabes? ¿Cuántos lugares no hay así en películas y series que hemos visto? Y nunca se nos ha ocurrido como, yo puedo ir ahí, ¿sabes? O sea, es un lugar que existe en la vida real. Entonces yo nunca hubiera pensado, pero fue una experiencia muy increíble. Sí, te animarías a ir a más... Claro, aparte, o sea, es como que me encanta como ese tipo de conversación de que puedes llegar a hacer, porque nadie... Es una experiencia única, ¿sabes? Sí, claro. Entonces toda la gente se sorprende mucho de, ¿cómo que fuiste ahí? O sea, que cuéntame tu experiencia. Y yo, sufrí. A mí lo que me sorprendió mucho fue que... Ya he ido a varios lugares que son de leyenda, digamos. O sea, por ejemplo, llevé a una muñeca poseída de mi colección a la Isla de las Muñecas. Se ve como una muñeca de trapo, una muñeca tipo Raggy Dian, que es el tipo de muñeca de la Annabelle original. Ella está adentro de la casa. Cuando ustedes van y hacen el tour por la Casa de las Muñecas, ahí la van a ver. Y todo el mundo, porque cada vez que algún creador de contenido va, dice, ahí está la muñeca tipo Annabelle. Y yo, no, no es Annabelle, se llama Wendy. Es una muñeca mía que fui a dejar a la Isla de las Muñecas. Entonces es un lugar famoso. Y obviamente a la gente le interesa. Pero también, por ejemplo, fui a Sleepy Hollow, que es donde está la leyenda del jinete sin cabeza. Hay video de todo esto y video en el canal. Porque sé que ha llegado mucha gente nueva. Entonces, cuando hago mis streams, ahora ya siempre pregunto, ¿quiénes son nuevos? Porque ha llegado mucha gente a raíz de lo del conjuro. Sí. Y me dicen, ¿cómo has ido a este lugar? Y yo, sí, sí he ido. ¿Hay video de eso? Sí, sí hay. Entonces, todo lo que les voy a mencionar, hay video en el canal. Fui a Salem, que eso cambió mi vida para siempre, porque a partir de ahí empecé mi camino mágico. A mí me gustaría mucho ir a Salem. ¿Quieres ir a Salem? A Salem sí me llama mucho la atención. Pues, ¡vamos! Sí, vamos. Vamos, está bien padre. A mí me gustó mucho. Cambió mucho mi vida y me gustaría volver ahora, ya que ya practico todo esto, ¿sabes? Sí. Este, hemos ido a un lugar a donde quiero llevar a Jera, pero no le mueve nada, porque no ha visto nada de cultura pop de este lugar, y es Nueva Orleans, porque cuando yo fui, estaba todo cerrado por pandemia. Ok, sí. Entonces, yo fui a investigar todo esto, el tema del vudú. De hecho, tengo una muñeca vudú, ¿no? ¿Sabías? Es una muñeca vudú real. Según yo, sí la he visto, ¿no? Ajá, la tengo un adorno ahí atrás en mi estudio. Sí. ¿Es morada? Sí, sí, sí. Ajá, y tiene un pedazo de mi pelo. Lo tiene amarrado en el centro. Ah, qué bueno que me vices. Cuando te portes mal, voy a llegar a... Así no funciona el vudú. Ah, rayos. O sea, las películas me vendieron otra cosa. Sí, ajá. De hecho, en mi video hago un análisis sobre cómo es el vudú. Obviamente, yo no practico vudú, ni vengo de familia que lo practique. Entonces, no lo super sé, pero sí me puse a investigar, y realmente funciona diferente. Es más que nada como haces un... O utilizas un muñeco vudú para una petición tuya, ¿sabes? Es tuyo para obtener un beneficio para ti. No tanto de atacar al otro. Ajá, lo otro sí fue más que nada por las películas. Y así. Ah, ok. Pero también en Nueva Orleans hay una cultura de vampiros muy fuerte y leyendas de vampiros muy interesantes que yo me quedé como, ¿será que sí había vampiros? Bueno, y ahorita hay gente que practica vampirismo actual, ¿sabes? Sí. Ahí es donde si me vieron tal vez en el podcast de Marta Higareda y Jordi Rosado de todo un poco, platicé un poquito de la leyenda de lo de la tumba de Nicolas Cage y así. Nueva Orleans, digamos, te lo venden, te lo marquetean como la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Por eso es que también muchas temporadas de American Horror Story se filman ahí. Y pues bueno, he ido a muchos lugares así, ¿no? Que son de leyenda, digamos, que hay mucha gente que son famosos. Pero yo nunca pensé que cuando anuncié todo esto de la Casa del Conjuro, incluso medios tradicionales y noticieros. Claro. Lo iban a sacar. O sea, sí creo que eso estaba en otro nivel. Como dices, algo de una película tan famosa que la gente no se espera que exista. Sí. Y que íbamos a estar ahí, ¿sabes? Sí, es que es una película muy, muy, muy popular y sí mueve a mucha gente. Creo que marcó a toda una generación, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí veo por qué le llamó tanto la atención a tanta gente, ¿no? Y a los medios y así. Sí, sí. Sí lo entiendo. Porque yo también cuando ya salió el plan de si íbamos a ir. Ajá. Y ya tenemos de que los vuelos, ¿no? Y la casa reservada era de que... No lo puedo creer, ¿sabes? Sí. O sea, voy a ir. Sí, estaba bien padre. Además, era más que nada como destino, digamos, porque empecé a hacer la reserva y me dijeron que puedo traer únicamente a cinco acompañantes. Entonces, ¿qué máximo podíamos ser seis personas? Y yo de la sociedad de las pesadillas, somos seis personas. Entonces, incluso antes de invitarlos en la... En como la hojita de esto es lo que voy a hacer, este es mi canal, este es el plan, estas son las personas que llevaría, ya estaban sus nombres. Ya estábamos sin siquiera saberlo. Sí, estaban ya manifestados ahí. Yo lo puse como que es un hecho que van a ir. Al final del día todos fueron. Sí, todos fuimos. Y fue una gran experiencia. Entonces, ahora ya no te puedes escapar. Tienes que estar viniendo a las investigaciones. Ah, claro. Sí, es un buen rush de adrenalina. Sí, claro. Yo estoy puesto para ir a todas las investigaciones. Perfecto. Pues bueno, ahora te voy a contar un poquito sobre todo lo del tema de lo de... A ver, la historia. Sí, del... De la investigación paranormal. Ajá. Y ahorita pasamos de acá a preguntas, vamos pasando como... Sí. Bueno, para empezar, aquí tengo algunas notas para que no se me olvide nada. No me voy a poner aquí en modo clase de historia para no aburrirlos, pero este tema de lo de cazar fantasmas es que a mí me gusta mucho la historia. Sí, no, a mí me gusta. Y me gusta cómo cuento las historias. Ah, muchas gracias. Va a estar entretenido esto. A ver, cuéntanos sobre la historia. A ver, bueno. Esto de lo de cazar fantasmas existe desde que te pueda... De tan atrás como te puedas imaginar. Realmente creo que como humanos siempre hemos estado interesados en el aspecto también de la muerte. Sí. Porque es un... ¿Qué hay después? ¿Hay algo después? ¿No hay nada después? ¿Podemos continuar existiendo? Creo que de ahí viene un poco como el miedo a dejar de existir, ¿sabes? Creo que eso también lleva a mucha gente a sentir que tiene que tener hijos porque es lo que muchas personas piensan que es su manera de seguir existiendo. De dejar un legado. Exacto. Ajá. O sea, creo que como humanos tenemos eso. Es que no queremos que nuestra existencia sea insignificante. Y también como cuando alguien... Un ser querido muere. Como querer también encontrarle el sentido de que de alguna manera sigue estando por ahí, ¿sabes? O sea, que no se acabó por completo así como su existencia, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Es cierto. Y a lo largo del tiempo se han contado en todas las culturas del mundo diferentes historias de fantasmas, monstruos, gente que son muertos, vivientes, etcétera. Pero de hecho, tú estuviste ahí en una investigación paranormal en Corea. Era lo que yo iba a decir. Ajá, sí. ¿Y qué nos dijo el guía? El que era un señor que se... No sé cómo llamarle en español, pero se dedicaba a recopilar el folclor local. No sé cómo llamarle en español. ¿Cómo se llamaría eso? Porque no nos... O sea, dijo que era de que se dedicaba a eso, a recopilar el folclor. Sí, las leyendas y mitos de la ciudad. Ajá, es una ocupación que yo no sabía que existía. Y él justo va a los lugares e investiga sobre cultura local y folclor local para darse una idea de la sociedad. Y él dijo algo muy interesante, ¿no? Si te acuerdas. Sí, pues justamente mencionó que el escuchar las leyendas y los mitos de diferentes ciudades nos hacen darnos cuenta de los similares que somos. porque puedes notar como... Ah, oye, una leyenda de Corea es muy similar a una que tenemos aquí en México. Claro. Y una leyenda de aquí de México es muy similar a una que tienes... No sé, en Francia, ¿sabes? O sea, por ejemplo. Entonces, decía eso, que con ese tipo de historias te das cuenta de los similares que somos a pesar de que estemos en lugares completamente distintos. Es cierto, justo. Y a mí se me quedó mucho eso porque dije, es verdad. Hay cosas que dices, ha, esto que escuchamos tal vez en Japón se parece a algo que ves en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y nos ayuda a darnos cuenta de que, pues, somos uno mismo, digamos, aunque tengamos culturas distintas y estemos en puntos diferentes. ¿Hay algo dentro de nosotros que nos hace más parecidos de lo que creemos? De hecho, para los que no sepan, o sea, hay un video en tu canal sobre ese recorrido que hicimos por la ciudad de Seúl en Corea, donde estamos platicando sobre estas leyendas de si no. Entonces... Y lo disfrutamos mucho, la verdad. Está muy padre cuando alguien verdaderamente la apasiona, todo esto se nota y te lo cuenta con unas ganas. Y además me encantaba esto de que si a alguien le pasa algo, si regresa y empieza a tener cosas paranormales en su casa, escríbanos porque queremos saber. Sí, estaba muy cool. Eso me gustó mucho. Y bueno, por ejemplo, Joseph Blanville, que es escritor y filósofo de los 1600, dice también que la existencia de fantasmas para algunas personas es indicativo de la existencia de Dios. Ah, ok. O sea, que es una... O sea, te comprueba que hay un más allá. También por eso es que muchas personas que son completamente ateas son muy escépticas y normalmente no necesariamente creen en fantasmas. Pero porque pues muchas veces van de la mano, ¿sabes? Si eres muy creyente, puede ser que creas mucho, ¿sabes? Porque quiere decir que si hay algo más, quiere decir que tu alma existe, digamos. Pero no necesariamente quiere decir que quienes son religiosos son los que van a creer. Porque, por ejemplo, el tema de los fantasmas ha atraído también a científicos a lo largo del tiempo, ¿sabes? Y una temporada muy buena que creo que alguna de estas comenté, estoy casi segura que se los comenté, que una gran temporada para todo esto de la cacería de fantasmas era la época victoriana. En la época victoriana no siempre se dice o mucha gente lo tiene como tan presente, pero es una temporada para la humanidad llena de cambios y de avances tecnológicos. O sea, tenemos, por ejemplo, los rayos X, la electricidad, la radio, la fotografía, los carros. O sea, hubo un gran cambio, ¿sabes? Mucho avance, sí. Ajá. Por eso también muchas veces en las historias steampunk es como un retrofuturista y están en esa época, ¿sabes? Y con todo esto también llevó a la gente a tener el interés por las fotografías de espíritus. Hasta este punto, pues, ¿cómo tenías oportunidad de tener, digamos... Evidencia. Exacto. Sí. Si alguien se murió, se murió. Vivían tus recuerdos y ya. Sí, o sea, si tú decías, oye, es que veo a alguien, o sea, no sé, a un familiar aquí en la casa o lo que sea, porque murió también aquí, ¿no? Pues, ¿cómo lo comprobabas, no? Claro. Entonces, ya viendo tal vez que la fotografía y así, tal vez ya existía la posibilidad de tener evidencia, ¿no? Ajá. Y mucha gente estaba buscando, obviamente había un montón de charlatanes, no vamos a decir que no, pero mucha gente estaba buscando a estos fotógrafos que te podían dar una foto a ti y a tu familia con uno de tus fallecidos. Ajá. Entonces, hay muchas fotografías de la época que son muy famosas de supuestos espectros, algunas súper, súper comprobadísimas que son falsas, otras que no, pero aquí empiezan a hacer esta fotografía o este estilo de fotografiar a los espíritus y también empiezan a hacer esta idea de que en las ondas de radio están las voces de los espectros. Sí. Hay incluso gente que te dice que digamos que cualquier grabación que tengas de la voz de alguien es, o especialmente si tienes voces de espectros, es como que tienes un cementerio, pero no tal cual como el cementerio con las tumbas, pero porque tienes algo que se queda ahí, ¿sabes? O sea, como que algo que se queda suspendido en el tiempo, una voz que se queda ahí. Ajá. Este, y bueno, hay un caso muy interesante que es el caso de las Fox Sisters. Las Fox Sisters se volvieron muy famosas porque ellas comentaban que se habían mudado a una casa y que en la noche estaban escuchando voces, pasos y así. Ellas decían que se comunicaban con un hombre llamado Mr. Splitfoot. Ok. Splitfoot. Ajá. En algo como código morse. O sea, ellas hacían preguntas y él respondía en como golpecitos. De que una vez para sí, dos veces para no, cosas así. Y mucha gente quedaba muy sorprendida por toda esta actividad, ¿no? Ellas hacían sesiones, empezaron a cobrar por eso y adivina qué persona famosa las contrató para sus cosas de shows. ¿En qué año estamos? Aquí ya estamos mil ochocientos algo. No conozco a nadie famoso de esa época. Sí lo conoces. P.T. Barnum. ¡Ay, P.T. Barnum! Ya. Bueno, ese hombre tenía el circo, ¿no? Es famoso. Él es el personaje de The Greatest Showman, pero en la vida real no era como el de The Greatest Showman. No, no era tan buena persona. Ay, no. Y los shows y las cosas que él pasaba, yo no sé cómo la gente no se desmayaba. Sí, horrible. O sea, por ejemplo, las cosas de las autopsias y así. Estaba muy feo lo que él hacía. Estaba muy creepy todo eso. Ajá, estaba muy feo. Bueno, él las contrató. Tenía una cosa que se llamaba el Museo Americano, creo, porque creo que no era para el circo. Creo que era para esto del Museo Americano. Y ellas empezaron a hacer sus sesiones espiritistas y obviamente la gente estaba como esto está raro. Así que llegaron los escépticos y los científicos a investigar y resulta que era una completa farsa. una de las hermanas publicó un libro explicando cómo es que lo hacía y ellas lo que estaban haciendo era como tronarse los dedos de los pies muy fuerte. O sea, cuando decían de que un golpe lo hacían. Lo que escuchaba era el dedo tronando. Yo creo que tronaban muy fuerte y las hermanas murieron en extrema pobreza porque pues fueron ya muy rechazadas por la casa. Pues claro, es que era un fraude. Bueno, pero eso también se abrió a que la comunidad científica estuviera verdaderamente interesada a todo esto. Se creía que los hondas de radio pasaban tanto por el plano físico como por el plano etéreo, digamos. Y que justo ahí es donde se podían llegar a captar las voces del más allá. Ajá. Y está hasta la fecha esto se conserva, ¿sabes? Por eso es que mucha gente cree que a través de ondas de radio, a través de cosas como la Spirit Box, ahorita les vamos a mostrar, que ya la hemos estado en el canal, la han visto varias veces, se pueden captar señales del más allá porque se cree que las voces de los espectros están en este otro plano acá. Que alcanzan las ondas de radio. Ajá. También por esto muchas personas que estaban como en el ámbito científico empezaron a investigar esto porque querían ver si sí había una manera de combinar tecnologías para hacer contacto con el otro lado. Ok. Si sí había o qué pasa porque también acuérdate que mucha gente opina que como que estamos, que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Sí, yo nunca, o sea, lo sé. Ajá. no entiendo cómo funciona porque creo que ese es el punto, ¿no? Nuestro cerebro no nos da para comprender cómo es que todo está pasando al mismo tiempo. Ajá. Pero sí he escuchado esa teoría. Ajá. Ajá. Entonces, pues mucha gente cree que justo a través de estas ondas puedes captar algo que tal vez está ahí pero no lo puedes captar porque tú estás en tu plano. Estás en otro tiempo para ti. Ajá. Ajá. O, bueno, de gente que murió ahí y quedó el eco ahí o gente que murió y todavía está ahí rondando. Ok. Ahora, se creó esto que le llaman investigación psíquica que espero estarlo traduciendo bien porque investigué por todos lados y esta es la traducción más fiel a la palabra en inglés que encontré y una de las personas más conocidas que esta está muy interesante este caso es William James él fundó la sociedad de las pesadillas. Ah. No. ¿Y yo qué? ¿Nos fundó? Ah, no. Él fundó en 1884 la sociedad de investigación psíquica. Ok. Este hombre tenía interés especial en la telepatía porque hay un caso muy interesante que tal vez lo hayan escuchado si son aficionados a todo lo del terror o aficionados a temas digamos extraños como temas de curiosidades y así que es el caso de Leonora Piper esta era una mujer de Boston que aseguraba que tenía la habilidad de contactar con muertos. Ella entraba en una especie de trance digamos que era una medium y escribía lo que los muertos le decían las voces que ella escuchaba del más allá. William James que les digo que es el presidente de la sociedad de la investigación psíquica él va con ella porque él se dedicaba a investigar gente y todos resultaban ser charlatanes hasta de su perspectiva ¿verdad? Yo digo que todos los que dicen tener estabilidades son charlatanes yo no estoy diciendo esto pero en el caso de él en su investigación no había encontrado a nadie que fuera genuino va con ella y ella le dice cosas muy específicas de su vida a ver estamos hablando de un tiempo donde no hay internet ¿ok? entonces ¿cómo es que sabía todo esto? él quedó muy impresionado así que siguió haciendo experimentos con ella y nunca pudo comprobar que lo que ella dijera fuera falso eso está muy interesante entonces este también a la pobre la agarró un colega de él de apellido Hall y básicamente la torturó o sea lo que hacía era que mientras ella estaba en trance para poder hablar con los muertos la llegó a quemar a electrocutar amarrar ponerle cosas feas en la boca y así intentando romper su trance y demostrar que ella era falsa pero a través de todas esas torturas y pruebas nadie logró decir que era falsa pero ¿por qué la sometió a eso? tipo si ya había probado o sea no había manera de como desacreditar lo que ella estaba diciendo porque luego la puso en esas situaciones súper extremas porque no lo creían o sea decían de que no si está fingiendo tenemos que llevarla al extremo para demostrar que si está fingiendo sin embargo ella pasó absolutamente todas las pruebas así que probablemente era una persona que tenía una habilidad extra y bueno nadie sabe hasta la fecha cómo ella logró esto ¿ok? o sea porque hay mucha gente que hoy en día se dedica a tratar de investigar las técnicas que utilizaban los charlatanes en sesiones espiritistas en la época victoriana eso es un interés de mucha gente de decirte cómo fakeaban las fotografías antes cómo pues fingían las sesiones y así pero ese tipo de cosas nunca hasta la fecha no se ha podido desmentir cómo es que ella lograba tener toda esta información porque una de las pruebas también que le ponían era que le daban un mechón de las personas ella lo tenía que tocar y decirte información de esta persona sin siquiera verla ni conocerla y a todos la tinó y bueno hay el padre digamos de la cacería de fantasmas moderna se llama Harry Price y es un cazador de fantasmas inglés ok esto ya viene siendo en los 1900 y él lo que más hacía era justamente descubrir estafadores descubrir cosas que a lo mejor había gente que sí pensaba genuinamente que alguna casa estaba embrujada pero decirte que bueno voy a hacer mi investigación no, no está embrujada esta es la explicación y así pero él tiene un caso muy interesante que tal vez si le va muy bien a la investigación de la casa del conjuro y logro recuperar mi inversión nos aventamos a este lugar a investigar ok y es que hay un lugar en Inglaterra que es conocido como la casa más embrujada de Inglaterra y se llama Borley Rectory y dicen que está embrujada por una monja malvada una monja ese fue el caso que a él lo volvió más famoso y el único que no pudo desmentir a pesar de que él constantemente decía que recibía muchas quejas de gente que se enojaba porque él desmentía casos y si es que a la gente le encanta que el caso sea raro no les gusta que les digas que no es cierto yo difiero creo que hay mucha gente que disfruta ver que tú descubras cosas yo no siento que a la gente le gusta estar engañada yo sí siento que la gente disfruta que digas esto es falso esto no es real y así pero él decía que en su caso no que mucha gente se molestaba pero el único caso que él tuvo que aceptar que ahí hay algo raro y escribió un libro al respecto es de esta casa en Inglaterra que tiene el título de la casa más embrujada de Inglaterra y obviamente a partir de ahí ya tenemos otros casos como los Warren que también tuvieron su serie de controversias y bueno hasta hoy en día en donde tenemos a las personas como yo la sociedad de las pesadillas así es y bueno a ver vamos a ver de la casa del conjuro vamos a ver ok ok a ver por dónde empezamos no vamos a dar tanto conclusiones porque va a haber un episodio específico de la sociedad de las pesadillas con las conclusiones pero creo que está padre hablar un poquito de tú esperabas asustarte o sea yo esperaba o sea es que creo que muchas veces con las investigaciones paranormales nunca sabes qué te va a tocar ¿no? nos ha tocado en situaciones que estamos investigando un objeto o algún lugar y no pasa nada ¿no? entonces sí creo que siempre está ese miedo de que que si no pasa nada pues ay o sea siempre quieres que pase algo ¿no? entonces yo tenía ese miedo llegando al conjuro ¿no? de que porque hasta el guía nos dijo sí hasta el guía nos dijo hay gente que viene esperando grabar acá algo increíble y hay veces que no les toca nada horrible o sea yo me hubiera desmayado vine aquí y no pasó nada entonces no sé a mí me a pesar de que si en la casa nos tocó experimentar cosas no sé si podemos un poquito tocar el tema de las cosas que experimentamos tipo por este punto ya salió el video ok sí mientras en la primera parte está bien o sea por ejemplo me tocó que cuando estábamos grabando la las como intros cuando estábamos sentados en el sofá ajá sí yo estaba en la biblioteca mientras todos ustedes grababan y me acuerdo claramente como escuché pisadas arriba y yo dije qué onda que había pisadas y justamente por esos mismos minutos es cuando Klaus se va al baño y ella también dice estar escuchando estas pisadas arriba ah usted había escuchado a alguien caminar al mismo tiempo sí yo escuché mientras ustedes grababan en el sillón ajá y no me acuerdo con quién más yo estaba y estábamos de que creo que era Andy estábamos de que se escuchó algo arriba ajá este pasan unos dos tres minutos no sé Klaus se va al baño ella también escucha algo arriba y lo graba eso está en el video ¿no? sí y luego sale y ya comprobado o sea no sé si lo vamos a incluir en el video o no pero tuvimos que mandar a revisión esto porque los de la casa del conjuro los propietarios sí son investigadores paranormales que se lo toman muy en serio sí no podíamos fakear no podíamos fakear nada firmamos legalmente que no íbamos a fakear nada y que les íbamos a permitir a ellos revisar absolutamente todo y revisaron las cámaras de seguridad y nos dijeron que perfectamente podemos incluir en el video que ellos avalan que no había absolutamente nadie en la parte de arriba cuando escucharon eso sí eso es algo también muy interesante o sea bueno que me gustó y que espero que también a la gente les dé como este tipo de confianza con nosotros ¿no? que en el video literalmente no puede haber nada que esté que sea fake porque los dueños de la casa te piden los videos y ellos comprueban te dicen mándanos ¿a qué hora pasó esto? le tienes que enviar como ok aquí está el video donde te dice a qué hora lo grabé y así no ellos comprueban con sus cámaras de seguridad de que a ver qué estaba pasando en la casa en esa habitación en lo que tú escuchaste y ellos te dicen ok si es verdad publica o sea no puedes fakear nada entonces eso es algo que me gusta porque creo que sí da credibilidad y espero que la gente pues vea que estamos siendo honestos ¿no? con el video entonces sí por ejemplo cuando escuché estas pisadas yo estaba de que ¿qué está pasando? ¿no? porque cuando el guía nos cuenta la historia de la casa y de los espíritus que hay en los diferentes pisos y así ¿no? yo me sentí como tranquilo porque dije ok me estoy quedando en la casa de ellos sí pero no me dio la impresión de que sean seres o entes malvados ¿no? es como ellos por algún motivo se quedaron habitando esta casa pero nunca me sentí amenazado amenazado inseguro claro que cuando empiezas a ver cosas que no tienen explicación igual si te da un poquito pues de miedo ¿no? porque pues es algo desconocido ¿no? sabes que está pasando ¿no? en este en esta primera parte del del video está esta sección en la que cada quien se va a una habitación solo ¿no? estuvimos pues fue un poco más de cinco minutos porque era en lo que si ustedes se iban y luego regresaban por uno que se quedaba en la habitación y durante todo este periodo de tiempo estabas tú en el cuarto con las luces apagadas y traíamos bueno en este caso era el REMPOD ahorita les estaremos enseñando como diferentes métodos como para detectar presencias y así entonces te quedabas con el REMPOD que hace ruido cuando detecta un movimiento o algo cerca de él ¿no? pero estás en completa oscuridad ¿no? y a mí me tocó que yo estoy aquí en este en este cuarto y empiezo a decir bueno pues invito a cualquier espíritu que esté aquí a utilizar el REMPOD ¿no? a que lo active se acerque o algo también teníamos unas bolitas que si se mueven se prenden con luces ¿no? son unas bolitas de gato son bolitas de gato entonces yo dije bueno si quieren también mover una bolita o lo que sea los invito lo dije en español lo dije en inglés porque pues bueno como estábamos en Estados Unidos que bueno que lo dices porque yo le decía Renata siento que hay gente que se va a confundir de por qué estamos hablando en inglés claro si no es que decíamos no sabemos si sería correcto hablarle a los espíritus como en inglés ¿no? que es el idioma que ellos conocen sí es que justo no sabes creo que se entiende la intención porque cuando decíamos hola de repente había reacción sí pero pues uno nunca sabe ahora cuando vayamos con espíritus no sé otra vez japoneses porque ya fuimos no vamos a saber qué hacer o sea digo sé japonés pero muy básico arigato pero bueno en este caso dijimos de que ay pues ellos hablan inglés yo creo tratamos de hablar en su idioma para ver si de alguna manera había un poco más de interacción y justamente digo en español y en inglés que los invito a que toquen alguno de estos métodos de comunicación y se activa en ese momento entonces pues obviamente que te asustas porque es algo desconocido no sabes qué está pasando solo en la oscuridad ¿no? entonces sí hubo momentos en los que me llegué a sentir con miedo no amenazado como tú dijiste ahorita así no me sentía inseguro pero sí era como es que no sé qué está pasando o sea qué miedo porque a veces dices pues no le encuentro una explicación a esto ¿no? entonces sí me dio miedo eso también hay otras cosas que pasaron que tal vez ya pasen en otras partes o sea porque el video va a estar dividido como en dos partes ¿no? sí entonces tal vez pase en la siguiente parte y pues no quiero spoilear eso entonces pues me lo voy a reservar pues mira yo me gusta que hayas tocado el tema de lo de sentirte como perseguido o amenazado porque yo fui a otra investigación paranormal que hice en el Pennhurst Asylum el Pennhurst Asylum es considerado uno de los lugares más embrujados en el mundo es un hospital psiquiátrico al cual te pienso llevar porque me faltó psiquiátrico y te voy a dejar ahí encerrado es que la vez pasada me faltó entrar a la morgue nos toca entrar a la morgue y a la enfermería y además la vez que yo fui tenían cerrado el espacio donde guardaban bueno guardaban donde la vez pasada que fui tenían cerrado el espacio en donde tenían a los pacientes peligrosos los que eran agresivos y ese decían de que es que estamos asegurándonos de que esa área esté segura en cuanto a piso y todo eso quiero nada más aclarar para la gente que no sepa este lugar es un lugar que no está en funcionamiento ah sí o sea el Pennhurst Asylum existe para que vayan a hacer investigaciones paranormales pero justo no es un hospital psiquiátrico que ahorita funciona tienes toda la razón nada más porque tal vez digan hay pacientes no 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 este lugar fue cerrado hace muchos años de hecho la investigación está en tu canal por si la quieren ver tienes razón ahí está pero justo nos decían el lugar que tiene mayor actividad pero agresiva es el área de los pacientes que eran peligrosos pero está cerrada porque necesitamos que pues pongamos algo para que o sea asegurarnos de que el recorrido esté seguro porque verdaderamente tú entras ahí hay hoyos en el piso o sea y por eso te dicen lo de que no te separes porque si te pierdes no te vamos a encontrar es una estructura gigantesca entonces sabes no pudimos entrar a eso qué miedo perderte ahí pues vas a ir yo me quedé con muchas ganas de volver porque hay tanto que no explore ahí o sea es un lugar muy grande entonces pues justo te digo no alcancé a ir a la morgue ni nada pero cuando yo fui a hacer esa investigación que les digo este lugar es tan famoso que me dijeron que Netflix va a salir hay un especial de Scary Stories to Tell in the Dark eso me comentaron y que sale un episodio del Pine Horse Asylum es que te digo es un lugar muy famoso de hecho en una ocasión estuve en una comparación con Vadia de leyendas legendarias y le estaba explicando del lugar no le había dicho el nombre y se me queda viendo y dice ¿fuiste al Pennhurst? y yo fui al Pennhurst y el de que dude este lugar es muy famoso o sea es muy famoso ok y ahí toda la vibra desde que entras es como de que algo te está acechando ok ahí si te sientes amenazado perseguido ajá ahí si sientes que algo te quiere como no sé hacer daño si te sientes muy amenazado muy raro o sea si sientes como que algo va con mala intención y aquí en la casa del conjuro creo que la sensación solo la teníamos en el sótano sí en todo el resto de la casa que cuando te quedaste sola ay no qué horror pero el resto de la casa se siente solo como que algo está ahí sí viéndote pero no necesariamente persiguiéndote ajá pero hay algo ahí sí como que ok estoy conviviendo con estos seres que viven en esta casa ajá y por eso cuando escuchaba las pisadas era como ah pues están en su cuarto sabes o sea algo así claro voy a ver las preguntas que dijo ah sí que tenemos en el canal de difusión sí porque quiero ver qué es lo que qué es lo que preguntaron porque hay varias preguntas a ver qué tan caro es prepararse para ese tipo de actividades cualquiera puede comprarse el equipo que se ve en la tele y ya está sí o sea tú si vas a a tiendas que se dedican a esto puedes comprarlo no tienes que tener ningún tipo de licencia ni nada el tema es que sí es muy caro hay algunas cosas que no por ejemplo aquí les voy a mostrar este tipo de detector EMF básico que mucha gente lo usa como para medir electricidad y energía y hay gente que sí lo usa en sus trabajos de electricidad la verdad no sé pero sé que eso tiene una función en vida normal o sea eso no es sólo para investigadores paranormales ese tipo de cosas son baratas te costará mil pesos mil trescientos más o menos esto es barato que es algo con lo que perfectamente puedes empezar si tú quieres hacer investigación de fantasmas porque les digo cuando yo estaba pequeña siempre me gustó eso de de cazar fantasmas y justo veía los programas de tele de gente vamos a este lugar y haremos la investigación y yo no sabía muy bien pues cómo empezar esto es muy barato este para los que sólo nos escuchan ¿cómo lo definirías? ¿es como un termómetro digamos? sí se podría decir que es un termómetro o sea del tono verde es como lo más light o liviano y ya se vuelve más rojo cuando estás como detectando algo muy fuerte ¿no? sí justo o sea por ejemplo ahí cuando lo prendes sí prende todos los colores más o menos acá está percibido ajá también es un método a veces de comunicación creo que con Vanessa nos pasaba que le hacíamos una pregunta si la respuesta era si se movía hasta el rojo porque es una de las cosas que detectan una energía que no es nuestra que no es humana o si tú te lo pegas al cuerpo no lo va a detectar hay otra cosa que sale en el video del conjuro y déjame ver si lo tengo por aquí porque Neblina decidió adueñarse de eso esa es otra cosa que es barata que son estas bolitas para gato las puedes conseguir en Amazon o en cualquier lugar donde las venden la cosa detrás de las bolitas para gatos son transparentes y tienen adentro lucecitas entonces cuando los toca el gatito se prenden entonces eso les llama la atención a Neblina le gusta y esto también lo descubrí en el Pennhurst Asylum en el hospital psiquiátrico embrujado del Pennhurst porque los como que cuidadores también estaban haciendo sus investigaciones paranormales y tenían una de estas y ahí me di cuenta que la gente hacía investigaciones con bolitas pero Neblina dice que son de ella entonces si se prende es porque algo las tocó y esto también es barato otra cosa que sería barata son estas cosas que te sirven también como comunicación que son las varitas de adivinación me parece que se llaman en español y son varitas de cobre si quieres agárralas si las he sostenido si las he sostenido y se mueven aquí muchas veces la gente la utiliza para que si quieres recibir una respuesta de un sí o un no las agarras y se van a mover estas las tienes que sostener de manera tan rígida que a veces a mí me duele un poquito el hombro y luego tengo que reacomodar el hombro y esperar a que se deje de mover por el movimiento que hice con mi hombro pero por lo regular se mueven solitas y no las tienes que apretar tanto a veces están moviendo solita si o sea la mantienes como lo más estable que se pueda ajá y luego ya pues no sé te comunicas y dependiendo del movimiento que haga pues el lente te está diciendo algo ajá entonces esas son cosas baratas y pues bueno cosas como las linternas también son baratas pero ya el equipo que es más profesional eso ya empieza a subir de precio por ejemplo la spirit box ya es un poco más costosa esta la utilizamos mucho que es no la quiero prender ahorita porque se va a escuchar horrible especialmente para los que usan para los que están escuchándonos por por podcast por Spotify o Apple Podcast ajá pero es la típica grabadorcita que hace ajá y empiezan a escuchar voces esta ya es un poquito más costosa pero pues es justo lo que les decimos de que mucha gente opina que a través de estas frecuencias puedes captar voces del más allá y bueno ya de ahí ya nos vamos a las cámaras de para ver en la oscuridad eso ya estoy esta es muy costosa eso también ya es muy costoso que viene siendo un IMF como el que les mostré ahorita pero en versión pues de lámpara sí versión como una lámpara sí este ya es un poquito más costoso todo lo que ya llevamos a la a la casa del conjuro ya es más costoso el detector de movimiento y de calor que es esto el rempo descarísimo y las luces que las tengo aquí que las usamos también en el video estas son muy caras también porque todo esto está hecho a mano a sobrepedido son unas luces grandes podríamos decir que es una hilera de luz como de navidad pero versión grande esas son de las más caras también pero este ya es equipo un poquito más profesional esas son tiras que se o sea se prenden con el movimiento cuando detectan algún movimiento por ejemplo las pones en el piso si algo llegara a pisarlas pues se enciendan ¿no? sí y el rempo se activa con el movimiento es que no sé si lo explico no sé pero si quieres lo puedes volver a decir no sí nada más y el rempo pues se activa cuando algo lo toca o algo está muy cerca prende luces y hace ruido entonces también por ejemplo tengo esto que casi no lo utilizamos porque es medio incómodo pero creo que no sabía que estaba prendido pero es un láser digamos que tal vez si han visto películas como actividad paranormal 3 o 4 ponen una especie de láser y se ve el movimiento de que algo pasa por encima de eso sí es para eso también es un poquito más costoso entonces sí es caro pero hay algunas opciones que son baratas para empezar entonces no crean que si quieren volverse investigadores paranormales desde el inicio tienen que desembolsar un montón ya esto es pues lo de tiempo completo entonces pues ya ya valía la pena que hiciera esta inversión pero sí es para que o sea yo creo que si les interesa pueden ir haciendo como todo su equipo o armando su equipo poco a poco ¿verdad? no tienen que comprar todo así a la primera compro todo igual menos que sean ricos si son millonarios adelante y si son millonarios pueden unirse a la Sociedad de las Pesadillas por supuesto o pueden unirse a nuestro Patreon ¿sabes? para que nos apoyen así es la Sociedad de las Pesadillas tiene Patreon y ¿sabes qué también Jera? es hora de el anuncio comercial oh ok y es que Clau mi amiga Clau y yo que Clau también está en la Sociedad de las Pesadillas estamos teniendo un campamento de escritura si quieren unirse vamos a ayudarles a iniciar su proyecto de novela porque por si no saben soy escritora escribo cosas de fantasía oscura y terror oye pues ¿qué no haces? ¿verdad? no cocino eso no sé cocinar todavía y no sé manejar todavía eso es cierto ajá pero bueno vamos a tener un campamento de escritura para aquellos que les gusta escribir se pueden inscribir en AcademiaAlGatonNegro arroba gmail.com ahí pueden pedir informes para que inicien su proyecto con nosotras va a estar muy divertido el año pasado lo hicimos a la gente le gustó mucho y fue muy divertido entonces este año esperamos que se unan y ahí en AcademiaAlGatonNegro arroba gmail.com pueden pedir informes yo quiero contestar una pregunta que vi aquí a ver o sea porque pusieron cuando durmieron en la casa ¿qué soñaron? ¿fueron sueños lúcidos? y yo fui el único que durmió en la casa todos los demás se quedaron despiertos pero yo como para las cinco y media por ahí yo ya no podía porque habíamos pues estado toda la noche despiertos ¿no? y así además estabas enfermo y estaba enfermo me enfermé estábamos a una temperatura muy fría ya desde que llegamos a Nueva York estábamos como en los menos dos menos tres luego menos quince creo que cuando yo llegué estábamos a menos cuatro grados y yo no no llegué muy preparado para el frío no traía ni bufanda ni nada que me protegiera como toda el área así pues toda esa área ¿no? entonces luego luego cuando llegamos y sentí que el aire me pegó así en la cara y luego luego esa noche ya me enfermo de verdad entonces si yo me sentía mal entonces también pues por eso creo que tal vez me quedé dormido y te tocaba manejar al día siguiente y me tocaba manejar al día siguiente entonces sí porque como ya todos los demás se quedaron despiertos pues alguien tenía que manejar fui yo el que se pudo dormir pues me dormí como unas tal vez entre dos tres horas sí era poquito este pero pero dormiste completamente solo yo estaba muy cansado y todos fue que oye vamos a salir al bosque y yo dije yo no ya no puedo salir o sea ya me estoy muriendo ustedes vayan y todos de que seguro y yo sí ustedes vayan me quedo en la biblioteca porque cuando estábamos con el guía él él nos menciona que en la biblioteca había como este sillón que era muy cómodo y que mucha gente se dormía ahí entonces yo dije pues va me voy a dormir ahí ¿no te animaste a dormirte en los cuartos de arriba? no es que como que estar en la cama de porque sé que esas camas eran de los niños y así ¿no? ajá entonces como que eso sí me da yo lo respeto lo respeto hay que respetar la casa ajena entonces dije ay que me quedaba ahí en el sillón pero todos están de que seguro y yo sí no hay problema y se están preparando para salirse ¿no? y me quedo sentado en el sillón y yo ¿qué estoy haciendo? porque dijeron que esta es una de las habitaciones que había como actividad ¿no? o sea era como justamente la biblioteca el cuarto de arriba y el sótano que estaba abajo sí es cierto era justamente toda esa como sección de la casa y yo y sí me dio un poco de miedo dije Gerardo ¿qué estás haciendo? pero estaba muy cansado entonces yo dije ni modo si me van a llevar que me lleven ajá si alguien me va a jalar la pata o algo ajálenme lo que quieran bueno no este total me quedé dormido ahí y yo no recuerdo nada yo nada más me quedé así que muerto y ya nada más me acuerdo que me despertaron pues para irnos entonces sí lo interesante de aquí es que Gera se quedó completamente solo completamente solo en la casa en ese momento pero te grabamos entonces a ver si ocurrió algo o sea es que dejé una cámara ahí puesta porque dije si algo le pasa quiero que esto esté grabado o sea me grabaron todo el rato que yo me quedé ahí sí esto o sea hay una hora un rollo así de grabación de ti vamos a ver qué pasó ajá te dejamos una cámara ahí sobre ti entonces todavía estamos analizando ese contenido para ver si algo te pasó ajá o sea me van a ver dormido estás dormido normal eso me recuerda que yo estaba bien incómoda o sea yo siento que me puse demasiada ropa o sea yo me puse dos medias que son de esas que son extra extra gruesas que tienen forro polar y no sé que me puse dos entonces la primera logró subir hasta arriba pero la segunda se quedó como a mitad de mi pelvis y entre las dos hacían como un bultito que me incomodaba un montón y estaba que sentía que casi no me podía mover y luego me puse un montón de camisetas abajo y luego una térmica y otra térmica y luego un suéter yo estaba así o sea verdaderamente casi ni me podía mover y luego me puse parches calientes y estaba calientita porque yo te la verdad tenía mucho mucho miedo a tener frío sí tenía triple calceta y mis botas y todo entonces sí estaba bien calientita pero me puse tantas cosas encima que mi chamarra casi ni entraba o sea yo estaba que y me sentía como un muñequito de nieve o sea toda apretada ajá de verdad y luego cuando todos empezaron como a quitar la ropa cuando ya estábamos adentro de la casa yo dije no me la voy a quitar porque donde me la quite ya no me la voy a poder volver a poner y me va a dar mucha flojera después entonces dije me voy a quedarle muñequito de nieve todo el rato pero casi ni me podía mover entonces cuando teníamos que correr yo estaba de ¡ay voy! odio la sensación odié la sensación me sentía como toda atrapada me sentía amarrada yo estaba que tenía mucha ropa encima de la ropa pero bueno a ver ella les dijo de que ajá entonces yo de que wow no me lo esperaba pero te digo salió en las noticias o sea la gente hubo un error en lo que reportaban porque decían la casa de los Warren y yo no la gente se va a confundir y va a pensar que es el museo de los Warren pero es la casa de la familia Perron que son la familia del conjuro los Warren realmente estuvieron muy poco tiempo ahí sí este y también algo muy importante es que fuimos las primeras personas en español en pasar ahí toda la noche y rentar esa casa sí porque lo preguntamos y dijeron sí es el primer canal en español que va a ser esto ya había venido alguien de Indonesia Indonesia sí justamente de Indonesia dijeron China de China no recuerdo pero sé que me recuerdo mucho Indonesia sí Indonesia sí porque dijeron que iba con de qué equipo súper profesional sí 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 pero de español de hecho en toda la casa tú podías ver como en cualquier partecita mueble o lo que sea en qué esquina veías monedas dinero y me tocó ver como obviamente dólares también me tocó ver dólares canadienses no me acuerdo de qué otros países vi billetes pero yo no vi ningún billete mexicano entonces yo dejé un billete de 50 pesos mexicano entonces dije bueno al menos ahí ya queda un rastro de que unos mexicanos estuvieron aquí muy bien muy bien sí a ver a ver Jera está poseído oye porque todo mundo ya van varias personas que veo que preguntaron eso y aparte antes de que fuéramos la gente estaba pidiendo que a Jera lo posean yo qué onda o sea yo pensé que contaba con ustedes pensé que estaban de mi lado no resulta que todo mundo quería que yo me muriera ahí o sea es que no qué onda no pero es que hubieras o sea y es que con esos popcasters para qué quiero enemigos sabes o sea qué onda pero es que también siento que cuando Renata yo estaba diciendo las bromas porque en lo que firmas te dice que si alguien es poseído o sea que no puede haber exorcismos limpias nada sí que no los puedes demandar si se te pega ningún espíritu o posesiones o lo que sea y dijimos en una de esas Jera va a estar poseído lo va a tener que sacar para exorcizarlo fuera de la casa de Jera rápido ah o sea ustedes son las que plantearon las semillitas y ven todos ellos no puedo o sea con esas amigas para qué quiero enemigas no puedo confirmar entonces quién podría ser poseído Jera Jera si va alguien va a ser poseído va a ser Jera ah de hecho ah bueno no eso sería espoilear la siguiente parte pero te acuerdas que dijimos de que vamos a hacer esto para ver si poseen a Jera de lo de en la sala ah sí 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 pero a veces no lo podemos apoyar hasta nosotros ahí poseen una vez que decidieron ir ¿cómo se prepararon? ¿tuvieron que realizar algún ritual o preparación extra aparte de los amuletos que Ray protegió? pues más que nada eso o sea les di los amuletos de protección tú me trajiste las cosas del metal que te pedí y todo sí un anillo un collar y ya justamente el día que íbamos a llegar fue el primer día que me los puse o sea no quería usarlo hasta que fuera necesario entonces el día que ya íbamos a ir a la casa del conjuro fue cuando los usé y de hecho desde ese punto en adelante los uso muy seguido o sea porque digo pues están protegidos entonces déjamelo uso sí a cada uno le protegí algo diferente bueno Pato no porque él hace sus protecciones pero a Renny le protegí un anillo a ti eso a Andrea un arete a Clau un collar y bueno yo me llevé mis protecciones pero fuera de eso pues no no realmente no hicimos ninguna otra cosa sí no alguna vez los han intentado estafar en cuanto a este tema sí hay un espejo que tú fuiste también ajá el espejo en la casa que estaba bien rara el espejo el espejito ajá el espejito eso sentí que fue una mega estafa pues tal vez ese es uno de los videos donde no pasó nada ajá y al final dije que yo eso lo catalogaba como fake ese video ok de hecho o sea curiosamente no sé si esto lo sepan pero esta esa investigación paranormal del espejo está en el canal de Raiza ajá pero pareciera que la casa que rentamos para investigar era la que estaba embrujada porque hasta llegamos a escuchar gritos sí o sea y tristemente no quedaron captados en la cámara si no me equivoco según yo tal vez sí sí es que hay un momento donde inicia y como que hay un grito pero no sé si es como lo último ya bueno es que yo no me acuerdo muy bien del video pero sí me acuerdo que no me acuerdo ay sí me acuerdo que no me acuerdo creo que yo estaba a punto de irme ajá y entonces nos acercamos como para salir y estaba cerca como esta área de escaleras y así y entonces estábamos como cerca de esa área y de la nada escuchamos unos gritos como de alguien sufriendo como si le estuvieran haciendo algo a alguien o sea y todos fue de que ¿qué escuchamos? y la casa estaba muy rara la casa estaba muy rara y tenían como esta habitación que tenía este esta hoja que tenía como una tipo bendición de Dios o algo y que te decía que no entraras a esa habitación y nosotros y que pues ¿qué pasó aquí? hubo un punto donde yo dije el grito que escuchamos es porque tienen a alguien encerrado allá arriba hay alguien secuestrado yo estaba pensando eso entonces esa casa estaba más enfrugada que el espejo en sí y creo que eso fue lo que hizo que a la gente le gustara esa investigación pero ¿te acuerdas que al día siguiente estaba abierto ese cuarto? es que yo me fui entonces no me acuerdo bueno la mañana siguiente ese cuarto amaneció abierto pero te acuerdas que estaba cerrado con llave y una cadena tratamos de abrirlo un chorro de veces al día siguiente estaba abierto tal vez si había alguien allá adentro y los vio dormir ay no lo peor de todo es que o sea bajabas las escaleras de arriba y yo me quedé en el cuarto que quedaba luego luego allá abajo y había un agujero como que había una ventana cuando tú bajabas porque había un piano y un órgano más bien y o sea la cosa quedaba como para o aventarse o asomarse y no había o sea yo no tenía ni ventana para cerrar ni puerta en ese cuarto sí o sea el que iba bajando las escaleras había una parte de las escaleras que te podía observar a ti dormir en el cuarto en el que estabas y hasta entrar porque la puerta no se podía cerrar ni había la ventana porque había como un hueco de ventana ay no qué miedo te estaba viendo alguien dormir ay no eso es lo peor sí pero eso sucedió ay no pero estaba muy rara esa casa pero esa vez compramos un espejo que me parece que es completamente fake también hay una pregunta que dice ¿por qué Pato no pudo usar su tarot en ra y su hija? ¿creen que eran razones válidas? sí esto lo expliqué también en stream porque lo que yo hice fue hacer una transmisión explicando esto y yo llevaba una huija yo ya la había preparado o sea yo estaba que ya me tardé como unos 3-4 días en preparar la huija para que fuera 100% exacta yo ya tenía una huija antes pero no era una huija muy buena y nunca me di la tarea de prepararla para que verdaderamente funcione como debe de funcionar el 100% esta la compré nueva era una huija bien y pues te digo me pasé muchos días preparándola la llevé y me dicen no se puede y yo y Pato llevaba su tarot me dicen no se puede pero las razones son válidas número uno ellos no buscan ellos no quieren que se mezcle ninguna ningún tema que pueda ser como religioso o sea no puedes entrar con crucifijos no podríamos haber llegado a la casa como de que aquí está y la sangre de Cristo tiene poder no puedes llegar con eso o no sé que yo hubiera llegado de que sí no puedo llegar con eso porque lo que dicen es que número uno ellos no pueden saber si tú sí le sabes o no entonces es mejor agarrar parejo y decir nadie lo puede hacer no vaya a ser que invoquen alguna cosa no vaya a ser que algo salga mal pero sobre todo no vaya a ser que vamos a ofender a los espíritus recuerden que en esta temporada en la que ellos existían a ver pues la casa les decimos que está desde mil setecientos treinta y seis o sea la gente era muy religiosa y no quieren que se les ofenda de ninguna manera ni que ellos vean algo que digan como esto está mal esto es hereje o algo por el estilo y créanme que los propietarios de la casa del concurso se toman muy en serio esto se toman muy en serio están muy confiados en que haya algo ahí y lo que nos explican es que se quiere que se cuente la historia de la casa tal cual incluso ya que mandamos el video mandaron correcciones de pongan una nota de aquí de esto una nota aquí de esto esto no sé qué esto no lo contaron bien entonces esto quítenlo o sea ¿qué pasó? ¿qué quieres decir? pero sí entonces ellos la verdad es que se toman muy en serio esto de ser digamos los que cuidan esta casa a la casa y a los espíritus sí, se ve que le tienen mucho respeto ajá y que se toman en serio el trabajo de lo que ahora se conoce también como detectives paranormales ¿a ti qué te suena mejor? ¿detectiva paranormal? ¿cazador de fantasmas? ¿o investigador paranormal? investigador paranormal ¿sí? siento que suena más profesional para mí es que cuando por ejemplo he mandado a hacer el equipo que usamos vienen tarjetas de los que lo hicieron y muchos te vienen su tarjeta que mira yo soy fulano de tal yo lo hice soy ingeniero de quién sabe qué bla 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 y junto a mi esposa somos detectives paranormales tienen sus cosas para que los contactes en caso de que tengas una casa embrujada y ese es el término que veo que se usa mucho en inglés detective perdón detective también digo ok suena bien el que sí a mí no me gusta para nada es casa fantasma ¿en serio? casa fantasma siento que suena de película siento que suena de serie de niños no sé como que no para mí como que hace es que se sienta medio infantil no sé a mí no me gusta el término a mí me gusta más casa fantasma ¿sí? ajá pero te digo en inglés no te dicen somos ghost hunters ghost hunters sí lo usan título de serie pero ellos te dicen paranormal detective eso es lo que viene ajá pero sí no recuerdo por qué dije esto pero ah porque justo de hecho están las notas que nos viene de que creo que porque ellos no saben que se están comunicando directamente con nosotras creo que piensan que somos un manager o algo así porque cuando nos contestan los correos los de la casa del conjuro dicen de hecho creo que a tu investigador paranormal le va a gustar saber que comprobamos que esto que grabaron es completamente real y que no sé qué porque ya checamos las cámaras de seguridad entonces no saben que están en contacto directo con nosotros ajá sí ok pero creo que justo se toma muy en serio lo de las investigaciones entonces justo por eso es que no quieren hacer nada que ofenda a los espíritus o que vaya a ocasionar que estén enojados o que tú traigas cosas que no sepas cómo controlar ajá muy bien muy bien y pues igual y una última preguntilla por ahí los dejó inspirados la casa del conjuro para nuevos proyectos podrían hablar un poco al respecto yo siento yo no sé cómo lo sentiste tú y creo que también lo quiero hablar cuando hagamos el episodio de las conclusiones de eso yo siento que sí marca un antes y un después ¿verdad? yo iba a decir un antes y un después sí, sí, sí a ver cuéntame tú cómo te sentiste o sea yo es que yo también siento que muchas de las investigaciones que que se han hecho de ir a otros lugares muchas bueno yo nunca había sido parte de una de esas ¿no? o sea creo que había sido más que todo tú con Renata también a veces iba Clau pero es la primera vez que la sociedad también va viajamos todos juntos a hacer una investigación paranormal ¿no? y aparte la que hace el conjuro de los lugares más famosos en cuanto a lugares paranormales ¿no? de hecho nos dijeron estando ahorita en la cima de la pirámide sí entonces yo siento que como que eso nos impulsa a todos como grupo a seguir haciéndolo o sea porque creo que también a mucha gente le llamó la atención bueno apenas va a salir bueno es que ahorita cuando estamos grabando esto todavía no sale el video ¿verdad? pero ustedes cuando vean esto ya sale o no pero estoy hablando antes de o sea vimos como que hubo mucha respuesta y mucha atención ¿no? a la gente le llamó mucho la atención y creo que eso nos motiva a seguir haciéndolo pero aparte como equipo como grupo porque es la primera vez que viajamos todos juntos ¿no? solos nosotros solos nosotros seis solos entonces no sé como que después de haber vivido eso aparte el poder decir que estuve en la casa del conjuro bueno ahora quiero decirlo de otros lugares ¿sabes? entonces sí como que me motiva a seguir haciéndolo y además siento que este año no lo siento sé que este año es un año muy grande para la sociedad se vienen se vienen cositas hay algo que no les queremos spoilear pero hay un proyecto muy importante en el que estamos trabajando los seis juntos que cuando vimos el contrato para este proyecto a mí me llenó de orgullo ¿sabes? sí o sea sentí de que pasamos de ser este grupo de amigos con unas sudaderas que combinaban y que nos sentamos en un patio a contar historias de miedo a recibir este contrato y ver los nombres de los seis para mí fue de que ¡qué lejos hemos llegado! y de aquí para arriba o sea yo tenemos eso yo a final de mes tengo un viaje a una junta para otro proyecto para la sociedad de las pesadillas entonces sí creo que es un antes y un después creo que gracias al apoyo de todos ustedes la sociedad de las pesadillas ha ido creciendo muchísimo y esperamos que nos sigan apoyando porque le seguimos metiendo el corazón a todo lo que hacemos y pues es el inicio de muchas cosas la verdad ¡qué bonito! sí pero bueno ¿te parece si dejamos el episodio por aquí? está bien por mí ajá y bueno igual si quieren ver una parte dos también la podemos hacer ahí nos dicen ¿hay algo que quieras agregar de tu experiencia? ¿algo que quieras decir? no pues yo creo que ya lo dije todo porque igual sí creo que ya dije todo lo que está en mi mente y que aparte hasta lo que puedo llegar ¿no? porque hay otras cosas que todavía no salen entonces ya tal vez cuando hagamos el video de la sociedad hablando de las conclusiones ahí podrán ya ver todo y así pero bueno yo ya quería hablar de eso también sí hablar un poquito responder algunas preguntas aparte yo me siento como que como todavía no sale el video ni nada de eso bueno pero ustedes ya salió pero aquí mientras estamos grabando no ha salido ¿no? de que no le puedo hablar a nadie sobre este tema ¿sabes? o sea literalmente tengo familiares que me han hablado de que oye ¿cómo te fue? no sé qué y yo no te voy a decir te vas a esperar hasta el video entonces ya me gusta poder hablarlo la expectativa está muy alta y el video quedó muy bien tú lo realizaste conmigo sí la primera parte que vimos este quedó muy bien me emocionó mucho el inicio y cómo va desarrollándose todo me gustó mucho sí entonces pues ahí para que lo vean y por lo pronto esto es todo lo que les traemos en esta ocasión pero pues bueno nos seguiremos viendo ahí no dicen qué opinan del video y los vemos la próxima semana en otro episodio de El Popcast ¡Bye! ¡Bye!